MIECO 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 Mieco, un artista plástico autodidacta, hoy hace mejor lo que tanto le criticó a sus padres. Siempre le mortificó que permanecieran horas y horas sentados pintando. Pinta todos los días y encontró en ese oficio el mejor refugio para superar el duelo y hacerle un homenaje a su madre, quien murió hace casi dos años. Esa vena artística empezó a cultivarla hace 19 años en la clandestinidad e ilegalidad del TAC, es decir, bombardeando el espacio público con su firma o estampando cualquier graffiti donde pudiera o lo dejara. La calle y horas de observación viendo pintar, en especial a sus padres, le permitieron depurar una exquisita técnica y un estilo único que lo han hecho uno de los artistas más apetecidos y pedidos en esta galería. Se llama Distrito de Arte, Diseño, Moda y Cultura DACMIC y funciona como el espacio para la exposición de obras de aquellos talentos que, por la dinámica del arte urbano, no han podido llevar su trabajo a las galerías tradicionales. El distrito, ubicado en Llano Grande, a cinco minutos del aeropuerto, quiere funcionar al estilo de Wynwood, de Miami, un museo al aire libre que exhibe obras a gran escala de algunos de los artistas callejeros más conocidos del mundo. Ñeco inunda con arte esta galería y esa prolija producción, dice él, tiene una inspiración, su madre. La verdad, en todo, en todo, incluyo en que yo me encarrilara en el tema del arte, influye en que cada día me quiero superar más, porque ella me manda la energía de arriba, pero es la mejor. Y yo me sentaba con ella y yo le dije, algún día vamos a hacer una galería, algún día vamos a hacer una galería, algún día vamos a ser reconocidos, algún día van a hablar de mí. No estuvo en este momento, pero ella de arriba está viendo todo, yo estoy muy contento por eso. Este artista es un diestro con el carácter, pero siempre a cada uno de ellos, así sea sacado de una reconocida saga, le impone su sello personal. Entonces quería como intervenir muchas obras, mostrando lo que le gusta más a la gente, pues el dinero mueve todo, ¿entiende? El dinero mueve todo, usted con dinero puede hacer lo que quiera, entonces quería como mostrar un poquitico lo que es el dinero, marcas exclusivas, también tengo cuadros mezclados con las dos, entonces quería mostrar un poquitico como el monopolio, digámoslo así, algo divertido sobre el dinero. Y para lograr esa perfección, acude a colores vivos y llamativos, en especial los azules, porque le dan el efecto que desea. Y a los dibujos les mete mucha geometría, al mejor estilo de uno de los maestros del arte universal. En eso me necesito cuando es mucha la geometría, porque quería hacerle como el cubismo de Picasso, pero a la nueva, ¿entiendes? La perfección en el trazo le exige también una combinación especial en la utilización de materiales, aunque la aerografía le facilita el trabajo. El material que utilizo principalmente son pinturas acrílicas, utilizo marcadores de vinilo, hay unos cuantos detalles que le sirven a aerosol, para alguna sombra o cositas así, o si ya lo quiero hacer todo completo en aerosol, pues ya dependiendo de cómo lo quiera sacar en ese momento el cuadro. Ñeco dice que volverá full al muralismo y en adelante será más activo en la calle, porque quiere llevar estos caracteres al gran formato, ya no de forma clandestina, sino para el deleite de todos. Están advertidos. ¡Gracias!